Nada más, te quiero decir algo. Nos encontramos con Rocío. Y Rocío lo que dijo, me rompe mucho las pelotas lo que dice Morena realmente. Textual, te digo sin mentirte en nada. Sí. ¿Por qué habla de mi familia si no me conoce? No, chicos, me chupo a tres c*** mi hermana. O sea, por mí, nos vemos. Dice que no importa cuando pidas perdón, porque ya después de esto no hay vuelta atrás. No es que para mí tampoco hay vuelta atrás. Después me está diciendo que personalmente no se acercaría nunca más a Morena. Menos yo a ella. Ella ya sabe que nunca tuve feeling. Y que salís a hablar mal de todo solo porque dejaron de pagarte la alquilera y la niñera. Cuando tu papá pagaba el colegio de tu hijo. Estoy perfecto. Yo sé lo que hago y lo que no. Que ella se meta en su vida, que me parece que demasiado depresivo está como para venir a romperme los huevos a mí. Así que le mandamos un beso y que siga siendo el perro de real. Acá también lo que dice es, la persona que lo tiene cerca a Jorge sabe que nunca se puede tener ningún problema con Jorge cuando lo tenés cerca. No entendí. Que la persona que tiene cerca a Jorge sabe que es una persona sin conflictos. Lo que está cerca es. Bueno, chicos. Todo el mundo sabe que es una persona conflictiva y por la plata baila el mono, las p*** y los giles. Así que mil besitos, Rocío. Te mando otro beso. Coincide con vos en algo nada más sobre Silvia. Dice, escuchá esto y ya te dejo, por favor. Siento lo mismo que Morena, pero creo que tengo un poco de menos odio que el odio que ella refleja profundamente contra Silvia. Ah, pues yo creo que ella está estudiando psicología y capaz que le está afectando un poco las neuronas. Pero bueno, si a ella le parece bien la violencia que existió, es un problema a ella, a mí o no. Igualmente, cero reconciliación. Yo no tengo ganas de verlos más para mí.